Este taller de periodismo de datos alcanzaba su séptima edición en 2019 y hemos trabajado sobre el tema de la alimentación. Hemos jugado con un lema que se utiliza mucho en periodismo de datos, que es el de Fallow the Money, no sigue el rastro del dinero, y lo hemos adaptado a la alimentación y es sigue el rastro de la comida. El tema de la alimentación en realidad toca a todo el mundo, todo el mundo tiene que comer. Es muy importante crear una conciencia de lo que comemos. El modelo de producción actual de alimentos es totalmente insostenible, genera impactos en la naturaleza, tiene un peso muy importante dentro del cambio climático. La OMS dice que siete de las diez principales causas de enfermedad tienen que ver con la alimentación. Los proyectos que se están realizando son bastante interesantes porque están mostrando algo que no vemos. Y es todo lo que hay detrás de la alimentación industrial, básicamente. Del campo al cole y carro de combate hizo entre 2016 y 2018 dos informes de diagnóstico sobre la situación de los comedores escolares en España y la idea en este taller era lograr visibilizar todos esos datos duros que habíamos conseguido para poder comunicarlos mejor. Venimos en representación de un proyecto que se llama Desvistiendo Alimentos que tiene como propósito descubrir o poner sobre la mesa toda la actividad que se genera alrededor de un producto que se vende. Lo que queremos medir es el gasto de combustible en el transporte de productos que podríamos encontrar aquí, productos locales de kilómetro cero, pero que importamos de países como Perú o China y entonces, bueno, pues para que seamos conscientes del gasto que hacemos en un bien que es precedero. El proyecto en el que estamos trabajando es el de la ganadería intensiva, que es un proyecto dentro del ámbito de la comida que detectamos que tiene muchos de los problemas que suele haber en la alimentación. No tanto para condicionar la opinión, sino para informar y concienciar y permitir al consumidor que lo haga de una forma soberana y responsable. La idea del proyecto es dar una herramienta a los ciudadanos para que puedan hacer la lista de la compra y puedan elegir los productos no solo teniendo en cuenta el precio, pero también teniendo en cuenta los kilómetros que cada uno de los productos ha recorrido desde el proveedor hasta su ciudad. En este proyecto lo que queremos mostrar son los impactos ambientales y económicos que tienen la consumir productos locales y de temporada versus consumir productos de la industria alimentaria normal. Hay un gran problema de obesidad en el mundo. Está asociado con estos alimentos que se llaman ultraprocesados. Son aquellos alimentos que tú no puedes hacer en casa y que tienen más de 10 ingredientes, tienen alto contenido en grasa, azúcares y que eso perjudica la salud. Al llegar acá, pues bueno, cada uno tiene una formación distinta y por ejemplo el tema alimentario era un poco distante para algunos de nosotros. En este caso, bueno, las conferencias que se han dado han sido muy enriquecedoras para saber, digamos, el mapa general de las problemáticas alimentarias en el mundo. Desde la agroecología y la soberanía alimentaria lo que proponemos es eliminar esos intermediarios y volver a reconstruir esas interacciones que había y que siempre ha habido entre la parte de producción y de consumo y volver a hacer esas redes importantes en las cuales se genera una confianza, se generen economías locales, se generen trabajo, se generen bienestar para toda la población. Somos lo que comemos y seremos lo que comamos ahora. Nuestra salud, nuestro futuro como personas y como sociedad dependerá de esto. No es un tema menor que junto al del agua, pues un poco va a definir cómo va a acabar esta sociedad. No sé decirte hacia dónde nos dirigimos, pero creo que deberíamos de ser más activos para definir ese hacia dónde. Es decir, tomar decisiones como usuarios, como compradores y como consumidores, tomar decisiones informadas. Yo creo que el tratamiento, sobre todo a partir de los datos, de forma racional del tema, es una de las mejores apuestas que podemos hacer para garantizar un futuro sostenible. Está siendo un problema global y creo que estos proyectos, por ejemplo, van a ayudar mucho a concienciar y a ver si se producen los cambios que, al fin y al cabo, nos van a beneficiar a todos. ¡Gracias!